Hola chamos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para los que no me conocen soy Pinceladas Gráficas, hoy estamos con otro capítulo de Robot Warfare, vamos a darle a luchar para seguir testeando el juego y ver si los mapas me cargan bien esta vez No sé si fue un problema de conexión pero en el vídeo anterior el mapa no me cargó como debería así que vamos a probar otra vez, estoy en un mapa totalmente distinto, voy a escoger el Oblita, vamos a caer, claro aquí están mis amigos, tengo mis dudas serias si es tan difícil darle la vuelta con el mouse Nos conseguimos otra Oblita y le estamos tratando de hacer daño A ver si podemos hacer algo, no tengo ningún tipo de fuego amistoso, nadie me está ayudando Esto es una era de uno versus uno, ya dado ventaja porque se escondió Lo único bueno es que te avisa por donde te están disparando Vamos a tratar de caer de encima a donde me está disparando Vamos a tratar de caer de encima a donde me está disparando Hoy algunos jugadores, yo por lo general siempre que estoy jugando pues le coloco mi nombre Eso es lo que no me gusta, no me toma la amiga del soldado que está más lejos sino la que está más cercana Creo que lo destruí, creo que tengo uno detrás Estamos acá, es un juego que se parece bastante a War Robots en la dinámica, estamos en un modo dominio, estamos combatiendo al enemigo Hay un enemigo que está aquí arriba, creo que es el Oblita que no pude destruir No me equivoco, vamos a ver No me queda mucho, mucho que hacer Ese cambio de mira a una amiga cercana, de verdad que me parece bastante divertido Va caer aquí otra vez Vamos a destruirlo No entiendo porque me toca, me busca, me busca el enemigo que esté más cerca Pero no me deja escoger otro ya que no quiero batallar contra ese Ese es un pequeño problema que tiene No sé, estoy apenas apenas comenzando a jugar Llevo semanas pero no me había pasado esto Había dejado de jugar un tiempo Y estoy comenzando a jugar otra vez Y estoy comenzando a jugar otra vez Están disparando por el lado derecho Vamos por detrás Esto es lo que no me gusta, esta movilidad Por más que le coloco los ajustes y le coloco más movilidad Que sea mucho más sensible No veo que haga nada Stick de movimiento adaptado Acá me voy a poner una persona Y en un momento adaptado Acá me voy a poner una persona Vamos a ver esto Acá se hace algo Bueno creo que va así Ese alto Lenita Ahora si puedo cambiar la amiga mucho más fácil Pero se volvió Se volvió a quedar pegada Otra vez Me deja cambiarla rápido Algo debe tener en juego Quizás falta de optimización Creo que los enemigos están atrincherados acá Fíjense como intento escoger a alguien Y no me deja Ahí lo destruimos Ya no me queda mucha vida Quedamos con este robot Aquí va a caer Ya me destruyó Vamos a escoger el Gepard Casualmente hay alguien que se llama Gepard aquí Donde están mis aliados Creo que soy el único que queda Esta partida como que la voy a perder Vamos a ver Ese está aquí arriba Voy a ver si puedo ir por él Antes de que se acabe el minuto Creo que se quedó pegado ahí Y tenemos otra victoria Fíjense que el juego no es tan malo Se vale la pena probarlo Va a comenzar a subir contenido De este juego Si te gustó el video No se te olvide de darle like Compartirlo con tus amigos Suscribirte al canal En verdad que me ayudas con tu apoyo Estoy tratando de llegar a los 5.000 suscriptores A ver si Pixonic me da algún tipo de premio para repartir Nos vemos en un próximo video Bye bye Chau!